Hola, te traigo una temática que es importante, no solamente porque lo dice la temática de a todos los que no va a haber, sino además de eso porque es una actividad actual, es un contenido actual que todavía se encuentra en vigencia y que además de eso suscita muchos debates. Es lo que nosotros tendremos a llamar el derecho policivo. ¿Por qué es tan importante? Por una simple y sencilla razón, desde los atentados del 11 de septiembre, la modalidad y el esquema que ha venido imperando en el mundo ha sido que hay que combatir el terrorismo desde dos formas. La primera, que es la convencional, utilizando la normatividad, el aparato del Estado, la inteligencia, los sistemas de seguridad, los servicios de inteligencia y los servicios de armada y demás. En ese sentido, la gente dice que no hay mucha efectividad y parece ser que estas personas que son delincuentes no, y además de eso, pues entra una modalidad nueva de terrorismo, que es la persona que se inmola por una ideología, por una concepción religiosa y demás. En ese sentido, pues entonces pareciera que no hubiera mucho sentido de utilizar el aparato formal del Estado, porque el aparato formal del Estado parte del supuesto de un delincuente que está obteniendo un beneficio para sí mismo, no una persona que desea inmolarse, no una persona que desea perecer en el mismo hecho. En ese sentido, pues entonces hubo un cambio de esquema, porque entonces decían algunos, no, lo que toca utilizar con ese tipo de personas es una estructura más rígida, una estructura más, digamos, no tan formal, no tan sagrada, no tan estructurada, sino que hay que utilizar las mismas metodologías que ellos utilizaban. En muchos ejemplos, si tú recordarás lo que pasó en Abu Ghraib, lo que pasó en algunas cárceles de Estados Unidos y demás, se utilizaron entonces mecanismos y formas de represión que se podría llamar de tortura. Ellos nunca lo han negado. Nosotros aquí simplemente estamos limitando a decir lo que dice el Departamento de Estado norteamericano. Y en ese sentido, pues entonces surgía la pregunta, si esos métodos son viables, si esos métodos son aplicables y si efectivamente tienen algún grado de funcionabilidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, obtenemos que desde el 11 de septiembre, ese tipo de esquemas, pues entonces parece ser que tuvieron algún grado de vigencia. Y como no tenían una forma de contrapasación, entonces había que mirar ese grado de eficacia. Y los norteamericanos plantearon de que efectivamente, gracias a este tipo de estructura, pues entonces se llegó a la captura de Osama Bin Laden. Y como ellos, muchos otros más, que para ellos consideraban que eran personas de alta peligrosidad y delincuencialidad. Nosotros en Colombia tenemos una amplia, un amplio proyecto, una amplia feda, una amplia historia sobre los fenómenos que se han venido dando en las diferentes estructuras sociales. Recordemos, Estados Unidos no tuvo conflicto interno. Muchos de los países de América Latina, a duras penas, tuvieron insurgencias que duraron unos cuantos años. Los países de América Latina tuvieron una serie de conflictos menores que fueron solucionados en el tiempo. Nosotros en Colombia llevábamos 60 años de conflicto interno y muchas de las modalidades que se combaten en el mundo hoy en día, nosotros ya la vivimos, como el secuestro, las muertes por selectividad, la desaparición forzada. Todo ese tipo de cosas ya fueron debates que aquí se dieron. Y aquí encontramos lo siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Donde vemos que puntualmente, cuando se utilizaban mecanismos como los que utilizan estos grupos al margen de la ley, pues entonces el Estado quedaba muy mal parado. Por lo que hacía era victimizar a la persona que estaba cometiendo el delito. En ese sentido, pues estaba creando un mártir. Y no hay nada más peligroso para un Estado y no hay nada más peligroso para una sociedad que entonces cuando se martiriza a una persona que se asume que está peleando por una ideología o una religión o una causa justa. En ese sentido, pues lo mejor y lo que hemos encontrado y la conclusión que llevamos después de 60 años es que la mejor forma de combatir los diferentes tipos de modalidades no es la eliminación de la persona ni la utilización de estos tipos de recursos que se pueden llamar al margen de la ley, sino la aplicabilidad del derecho, la aplicabilidad de la norma, la aplicabilidad de las sentencias, de las sanciones, de todo lo que hemos estructurado, no solamente en estos 60 años, sino durante toda nuestra existencia como vida republicana, son mucho más grandes que lo que hemos, lo que se hacía o lo que se intentó hacer en algunos momentos de nuestra historia, que era aplicar la justicia propia. En ese sentido, pues usted le quita la función de mártir, aquella persona que ha sido capturada, le quita la función del ideólogo que muere y sacrifica por una causa y además de eso, pues entonces demuestra que con el tiempo muchas de las perspectivas que ellos defendían no eran más que errores, no eran más que ideologías que podían estar basadas en buenas intenciones, pero que a la hora de la aplicabilidad no tenían una estructura cierta. Entonces, ahí es donde, digamos, nosotros hemos constituido un derecho internacional, hemos constituido normatividades que afectan las estructuras internacionales, no solamente en estructuras locales, sino estructuras externas. Y en eso, pues entonces hemos establecido un usaría de procedimientos para la aplicación de la norma. Para nadie es un secreto que una vez una persona ha violado la ley, no es porque el desconocimiento es la misma. O sea, yo puedo traslir la norma y de pronto era que yo no sabía que como tal la norma existía, sino la norma está dada para un beneficio de un ente social. Y muchas de las personas que trasliren esas normas lo hacen por el simple hecho de que no están de acuerdo con la misma. Entonces, en ese sentido, para poder reencauzar, necesitamos un aparato policial. He dicho en otra forma, ninguna persona, por reconocimiento de la ley, va a obedecerla y acatarla sin que haya un perjuicio detrás. Es decir, las leyes son formas garantes que tenemos de convivencia, pero para que se cumplan se necesita un aparato que las haga cumplir. Pasemos al siguiente. Entonces, en ese sentido, pues tenemos los códigos y los decretos de policía. Son formas y acciones que tiene entonces el Estado para hacer cumplir las normas y hacer cumplir las leyes. Entonces, recordemos tres incidentes que son hitos históricos para nosotros. Primero, entiendo que muchos de ustedes de pronto son jóvenes y no conocen, y lo hemos comentado en diferentes clases y en diferentes sesiones, que fue lo que sucedió en el restaurante Pozzetto. Se dio una situación calamitosa, una persona que pierde el control, una persona que era un ex marino, un ex militar norteamericano que había pertenecido a Vietnam, por diferentes situaciones en su vida, pierde el control de sí mismo, y entonces va y ocasiona una tragedia en la zona del Pozzetto, en el restaurante Pozzetto en Bogotá. En ese sentido, pues entonces había que confrontar estos tipos de amenazas terroristas o este tipo de personas que se llegan a perder su control. Necesitamos controlarlas a través de un uso y aparato de un aparato especial, que es lo que nosotros entendemos como los órganos especiales de seguridad. Entonces, en ese sentido, el Estado, desde ese entonces, estamos hablando así casi 30 años, desde ese entonces ha venido especializando. Por eso es que nosotros, lo que para otros Estados resulta ser tan complicado como es la atención al secuestro, como lo que es la atención a víctimas de trata de personas y demás, en Colombia se ha tenido ya una amplia experiencia. Marcamos estructuras porque nosotros hemos tenido este flagelo, no de ahorita, sino de los últimos 30 o 40 años. Entonces, en ese sentido, pues nosotros aplicamos. Cuando usted aplica la norma y aplica la ley y aplica la sentencia, le quita la faceta de mártir que puede llevarse la persona, le quita la faceta de víctima de su propia ideología que le quita la persona, porque esa persona con el tiempo se va percatando que esas cosas que él creía simplemente eran ideologías que van madurando con el tiempo y se dan cuenta que no son realmente aplicables. O que de pronto son aplicables, pero que no a formas y las contravenciones que él usó para que se tuviera en cuenta su pensamiento no eran las más adecuadas. ¿Cierto? Para él no son secretos. Entonces, si las políticas liberales y conservadoras en algún momento se enfrentaron, pero nosotros tuvimos régimen de líderes liberales y conservadores. Ahorita ya tenemos candidatos de izquierda y así sucesivamente van llegando naturistas, independientes y demás. Luego, entonces, la aplicación de la violencia no es una forma de solución de los conflictos al interior de una sociedad. Quien todavía esté previendo o quien todavía está apuntando a solucionar conflictos de forma violenta, hay que mandarle un mensaje. Se está enfrentando no solo al aparato del Estado, sino además de eso, a su estructura social. Es decir, no va a ser rechazado solamente por la estructura estatal que está previamente definida, sino además de eso por sus estructuras civiles. No es permitible hoy en día pensar que alguien puede llegar al poder o puede llegar a una candidatura o puede llegar a una opción de gobierno pensando que la mejor forma sea el terrorismo, sea el atentado, sea atentar contra terceros o cuartos que no confienzan o no piensan igual que yo. Pasemos a la siguiente. Tenemos el segundo ítem, que de pronto para ustedes es mucho más común. Hace unos años atrás, Colombia utilizó el uso de la fuerza legítima para perseguir una persona que estaba haciendo daño o que se consideraba que hacía daño dentro del territorio colombiano, pero que estaba refugiado o que en ese momento se encontraba en la provincia de Ecuador. Ecuador tenía toda la potestad y el derecho internacional para haber declarado la guerra a Colombia por haber recibido un atentado dentro de su propio territorio. Sin embargo, se acordó que esta persona era tan peligrosa para los ecuatorianos como para los colombianos que lo que había que preservar entre ambos era la paz. No había un problema contra Ecuador, no era un problema contra los civiles ecuatorianos, era un problema de una persona que había hecho uso de su ideología, se camuflaba detrás de una ideología para hacerle uso y daño a unas poblaciones en Colombia. Y en ese sentido el Estado colombiano tenía todo el derecho a defenderse y eso fue lo que se acordó. Ese hito histórico marcó lo que futuramente se entenderá como la operación Jerónimo en Estados Unidos. Ellos atacan un país que en este caso sería Pakistán para cazar a Bin Laden. Bin Laden era una amenaza internacional para Estados Unidos. Luego entonces cualquier país, aliado o no aliado, se convertía en una persona, una posible víctima en caso de darle refugio a esta persona. Y en ese sentido Norteamérica predicó exactamente el mismo concepto colombiano. No es permitible que porque estemos en un territorio externo, entonces se le dé recogida a una persona que le hace daño. Pasemos a la siguiente. El tercer hito histórico pues es mucho más común a nosotros. Son personas que de pronto no tienen el nivel de peligrosidad, no tienen el nivel de influencia, no tienen el nivel, pero que infortunadamente pues entonces ocasionan por sus propias conductas y temperamentos, ocasionan problemas al interior de una comunidad. O sea, hablemoslo propiamente entre nosotros. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos. Acá en las panaderías de nuestra localidad vemos que hacen un pan muy sabroso, muy rico. Sin embargo, violan la primera norma que establece los régimen de salubridad. Cuando usted saca el producto, no lo puede dejar al aire para que se ventile, porque se llena de moscas, porque se llena de insectos, porque está en contacto con el ambiente, porque por ahí pasan carros, por ahí pasan, la tierra se levanta y entonces el producto está expuesto a contaminantes y demás. Sin embargo, estamos acostumbrados a irlo a comprar. Pregunta, ¿estaría permitible que ese tipo de funciones siga aplicando? No. Todo el mundo reconoce que las normas de sanidad hay que hacerlas cumplir y hacerlas obedecer. Sin embargo, le corresponde a unos entes que ya no son policivos, que ya no son militares, sino que son de orden civil y de orden de vigilancia e inspección, hacerlos acatar y cumplir. Entonces, en ese sentido, pues entonces tenemos las alcaldías locales, tenemos las alcaldías regionales, tenemos las juntas de administradoras locales, tenemos las juntas de gobierno, tenemos las estructuras de defensa y derechos civiles, derecho al consumidor y así sucesivamente. Cualquiera de estos puede exigir los derechos de cualquier ciudadano. Esto se puede dar en espacios públicos o en espacios abiertos, ¿cierto? Válgase la redundancia. ¿Qué es un espacio público? Es un espacio de libre tránsito. Sin embargo, no puede necesariamente ser abierto. Un estadio es un espacio público, pero no es abierto, ¿cierto? Los espacios abiertos son sitios donde está al aire libre. Un parque es un espacio abierto, pero necesariamente tiene que ser público, ¿cierto? Y ahí entonces usted encuentra la diferencia. El que esté hablando de un espacio público o esté hablando de un espacio abierto, no da permiso a la contravención de normas. Es decir, porque estamos en un parque, entonces permite el hurto. Porque estamos en un parque privado, entonces se permite el homicidio. Luego, entonces, ahí se necesitan entes que hagan respetar ese tipo de normatividad. Sigamos a la siguiente. Bien, ¿qué tipo de expresiones se pueden apelar o qué tipo de expresiones se pueden dar? Cuando el problema es un problema minoritario, pues entonces usted puede utilizar el sellamiento del local, el retiro o contravención del sitio, ¿cierto? Si estamos hablando de una empresa que, infortunadamente, se está prestando, haga de cuenta una cantina, haga de cuenta un motel, haga de cuenta un, digamos, un sitio de protección o de régimen especial, que nosotros normalmente encontramos a ciertas personas o ciertas zonas de tolerancia y demás, pues entonces si esto se convierte en espacios de orden público, simplemente se puede hacer primero sellamiento, ¿cierto? Segundo, se puede entonces contravención de orden económico, pero más importante aún, en caso de volverse reiterado, en caso de volverse repetitivo, en caso de convertirse en una amenaza para la localidad, pues simplemente el cierre y clausura de establecimiento. Pasemos a la siguiente. Bien, hace unos años atrás se dio un debate interesante, que comenzó en Bogotá y hoy en día está en todo el país, ¿cierto? Que sí había que hacer una zona de exclusión, o si más bien, si era permitible por el derecho al trabajo, el derecho al comercio, que los espacios que nosotros tenemos a llamar de recreación para adultos deban funcionar todas las noches. En ese sentido, pues se determinó que había un espacio permitible y había un espacio ya no tan permitible. Entonces se declaró lo que vulgarmente se conoció como la hora zanahoria. ¿Por qué se dio la hora zanahoria? Porque, infortunadamente, muchos de estos establecimientos se prestaban para riñas, problemas, situaciones de orden público después de una o dos de la mañana. Entonces se determinó que hasta la una de la mañana podrían operar. Después de una de la mañana ya se encuentran en contravención. Si en caso tal llegase a pasar algo, el mueble se puede sellar, el mueble se puede clausurar o el mueble se puede diluir en caso tal de que ya haya sido una denuncia contigo. Allá estaría cumpliendo tres fallas. Primero, estar teniendo en horas no permitidas. Segundo, el incidente por el cual se esté requeriendo la presencia policial. Y tercero, pues malestar a la comunidad. En ese sentido, pues entonces la pregunta no era si era permitible la hora zanahoria, sino si era necesario como ciudadanos generar mecanismos de autocontrol y no generarle todo el elemento a la policía. Porque es que el elemento policial está para controlar los otros tipos de delitos. Se supone que eso es una contravención entre vecinos. Se supone que esto es un problema entre amigos. Se supone que eso es un problema de menor cuantía. Es un problema de dos personas que pronto tomaron mucho y no saben expresar sus propias emociones. Y en ese sentido, pues entonces, ¿para qué se necesitaría la presencia policial? Imagínese usted teniendo una discusión con su pareja y necesitariamente tener que meter a la policía, pues se vuelve muy cansón, muy jarto. Y menos cuando no hay violencia. Y menos cuando no hay algún tipo de agresión ni física ni emocional. Entonces, usted en ese momento lo que necesitaría es otro tipo de contravención. Pero pues, infortunadamente nos ha tocado llegar a ese tipo de debates. Luego, entonces pasamos de una contravención mayor, que era un ente externo, que es lo que nosotros conocemos como el terrorismo, a unas contravenciones locales que ya estábamos acostumbrados, que es el terrorismo local, o que son las incidencias de unos grupos al margen de la ley. Y en ese sentido, pues entonces vamos cayendo en unas contravenciones que son de orden personal. Cualquiera de las tres tienen que ser penalizadas. Pasemos a la siguiente, por favor. Y eso, entonces, lo establecemos a través de unos parámetros. De legalidad, primero toca establecer cuál es el tipo de delito que se ha dado. Formalidad, o sea, debe haber un llamado y debe darse la posibilidad de la legítima defensa. Esa es la diferencia, digamos, que existimos con los grupos al margen de la ley. Mucha gente cuando capturan un ladrón dice, no, eso, ¿para qué se lo entregamos a la policía? Justamente por lo contrario. Primero, para asegurarse que la persona capturada es la persona implicada en el delito, porque puede existir un error. Puede que yo tenga la percepción o la convicción y resulta que el verdadero ladrón no sea. Esta persona simplemente estaba en el sitio inadecuado, de pronto no estaba en el sitio que le correspondía, o de pronto simplemente es una víctima más de la confusión social. Ejemplos se puede poner muchos, pero esa es la primera razón. Segundo, si le eliminamos la legítima defensa, lo estamos martirizando. Estamos generando la postura justamente que ellos desean, que es que se les trate como unos mártires de su causa. Y justamente toca lo contrario, que expresen lo que ellos piensan, que den a conocer las motivaciones que dieron el hecho o la causa para probarles y demostrarles que esa no es la forma en que se deben realizar. Finalmente, pues entonces la impugnación, donde tienen que tener derecho, no solamente a que se les dite sentencia, sino además a la segunda instancia. Ahí es donde nosotros hacemos valer como ciudadanos nuestros derechos civiles, policivos y personales. Pasemos. Entonces, ¿qué tipo de estructura tendríamos que aplicar a la hora de una contravención local? Primero, nosotros somos los primeros garantes de nuestra normatividad. Tenemos que partir de su puesto, porque a todo el mundo le encanta decir yo llamo a la policía y no hace nada. El primer garante de que se esté cometiendo un delito, el primer garante de evitar esa acción punitiva, no es la policía, es el ciudadano. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y formas y mecanismos hay muchos. Yo puedo desde grabar, anotar nombres, sitios, situaciones y espacios. Y ahí sí, entonces, reportar a las autoridades. No tengo necesariamente que hacerlo en acto o en caliente. La persona en ese momento está alterada, en ese momento está tomada, en ese momento está en forma irracional. Entonces, yo no necesito entrar a confrontación con él. Espero que se le bajen los tragos y pongo el denuncio. Punto. ¿Cierto? Pasado esa forma o ese mecanismo, podemos entonces utilizar otro que es mucho más importante. No solamente la etapa de denuncia, sino porque mucha gente dice, si yo denuncio, entonces a mí es el que me implica. Lo que es protección individual. Es decir, cuando yo genero un denuncio y ese denuncio no genera la acción satisfactoria civil, entonces yo puedo pasar a una acción de cumplimiento. Es decir, puedo pasar a una acción colectiva donde a ese establecimiento, a ese sitio, a esa persona o a ese esquema o a lo que sea que esté pasando, que yo esté reportando, pues entonces se les haga un determinado tipo de seguimiento, que ya no sería el orden policivo, sino el orden económico. Es decir, me está generando una contravención. El establecimiento tiene la música muy alta, no me deja dormir los viernes. Yo ya no voy a traducirlo en forma policiva para que bajen el volumen, sino que voy a traducir eso en forma económica. Es decir, les voy a hacer pagar las indemnizaciones de los daños y perjuicios que me están causando en mi inmueble, en mi sociedad, en mi núcleo familiar, en mi comodidad o en mi sitio de trabajo. ¿Vale? Pasemos a la siguiente. ¿Se puede llegar entonces finalmente a qué? Bueno, primero, pues si estamos hablando de una persona a la captura definitiva, ¿cierto? Y se le puede iniciar un proceso de orden penal, orden co-económico o orden civil. ¿Cuál de los tres es el más importante? Depende de cada uno de los casos. Segundo, si estamos hablando de un grupo, pues entonces se puede generar aislación del mismo del grupo. Aquí en Colombia tenemos muchos ejemplos. En otras épocas, cuando una persona levantaba las armas y se ponía pasamontañas y demás, se le veía como un héroe, porque era el hombre solitario que se enfrenta al malvado Estado. En estos momentos, el Estado no representa eso. Y en este momento, por ser una acción democrática, entonces la persona que infurre o la persona que todavía recurre a formas, mecanismos de terrorismo o de violencia como forma de expresión, lo que recibe es una condena social. Y de ejemplos tenemos en Colombia, todos los que usted quiera para mostrar, ninguno de los grupos, al margen de la ley, que se ha reinsertado en los últimos 50 años, ha tenido ni ha podido alcanzar escaños, porque la sociedad le castiga el mecanismo o la forma que intentaron llegar al poder. Y si estamos hablando de un sitio, o estamos hablando de un establecimiento, o estamos hablando de una función pública, pues entonces podemos llegar al cerramiento o sello de este sitio, porque simplemente no cumple con las condiciones para vivir en sociedad. Espero haber sido lo suficientemente profundo, haber sido lo suficientemente claro, cualquier otra cosa, pues miremos las diapositivas, leamos el documento y pues hagamos las preguntas pertinentes. Próximos días te voy a tener una visita importante y pues espero entonces que esas inquietudes que me formules, se las tramitamos a nuestro invitado.